Gracias, Presidenta. Qué poco gusto, señor Vicepresidente, hablar de temas personales en este pleno. Señor Cepa, la cuestión. A 31 de octubre de 2016, la Consejería de Agricultura y Ganadería solamente tenía adjudicado el 33% de la dotación presupuestaria del capítulo 6 de inversiones. Peor resultado arrojaba el Instituto Etonológico Agrario de Castilla y León con tan solo el 31%. Esto obligado se refiere fundamentalmente a campañas de erradicación de enfermedades, controles de seguridad sanitaria, convenios, etc. Pero obra nueva en sí no hay nada. ¿Cuáles son las causas por las que la Consejería de Agricultura y Ganadería no ha adjudicado ninguna obra prevista en el capítulo 6 de inversiones del presupuesto 2016? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura. Señoría, no sé de dónde saca usted eso. Si usted mira todas las fuentes que tiene para informarse, de ninguna de ellas se deduce que no hayamos adjudicado ninguna obra en lo que va de año. Si usted va al perfil de contratante, que yo he estado esta misma mañana, he entrado en la página web, es pública, del Itacil, ve cómo hay ahora mismo adjudicaciones nuevas que están en la página. Si usted va a lo que está comprometido, más de 36 millones de euros de obra comprometida. Si va a lo que está adjudicado o licitado o en otras fases de contratación, más de 53 millones de euros en 23 infraestructuras nuevas comprometidas. Por lo tanto, no sé a qué fuente se refiere usted. Sí que es cierto que nos hemos encontrado con diferentes dificultades por el inicio del nuevo programa de desarrollo rural, pero, aún así, como sabe, Castilla y León es la comunidad autónoma que mayor porcentaje ha ejecutado de toda España en este periodo y que las obras de infraestructuras van vinculadas al periodo de programación, es decir, no a una anualidad, que es a lo que usted se refiere, sino al ejercicio presente y hasta el año 2023, es decir, a ocho anualidades. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Cepa. Gracias, presidenta. Cuando hacemos este planteamiento, señora consejera, lo hacemos a partir de los informes de ejecución presupuestarios y analizamos la página web de contratación de la Junta de Castilla y León. Y esto, desde luego, es muy desalentador. Las obras previstas en el presupuesto, fundamentalmente en el programa de reforma agraria, gestionadas directamente por la consejería, arrojan un saldo de cero adjudicaciones durante el año 2016. Y estamos hablando de concentraciones parcelarias, de obras de infraestructura, hablamos de regadíos, tanto de modernización como de regadío, es decir, no están invirtiendo en futuro en modernización del sector, la base de nuestra agricultura y nuestra agraría. Si analizamos la página web del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el resultado es parecido. Hay tres adjudicaciones durante el año 2016. Infraestructura rural de la zona de contratación parcelaria de la Desenburgo, la de Río Frío, Alistia, en Zamora y la estación de bombeo de regadío de Zurita, la frontera, en Salamanca. Adjudicadas en el mes de julio, pero son procesos solicitados que vienen de años anteriores y en otros presupuestos. Como licitación nueva para este año, solamente aparecen dos. Infraestructura rural de la zona de contratación parcelaria del canal El Páramo Alto, sectores 5 y 9 en León, y la transformación del regadío del sector 22 de la zona de Payuelos. Ambos casos están pendientes a fecha de hoy en la apertura de sobres. La inversión en agricultura y ganadería ha sido de las que más ha sufrido durante estos años de crisis, con una reducción del más del 50% respecto a presupuestos, por ejemplo, del año 2011. Sin embargo, ahora que parece que vamos superando la crisis, que los presupuestos, en palabras suyas, iban por la buena senda, vemos que no se adjudica. Supongo que habrá una causa, ya que si no, quedaría como la sospecha de que no ha habido voluntad, no ha habido planificación, lo que es peor, ha habido desilio en su consejería, por no ser capaces de licitar todo lo que estaba previsto en sus presupuestos. Y digo licitar, ya no me entro siquiera en el grado de ejecución del mismo. Y después del cerrojado presupuestario de la Junta de Castilla y León, me imagino que los datos no cambiaran mucho. También nos preocupa la baja ejecución del capítulo 7 de transferencias. De los más de 200 millones, tan solo están adjudicados el 50%. Y no hablamos de los pagos de la PAC. Señora consejera, vamos por mal camino. Esto no se lo merecen nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. Mire, señoría, nuestros agricultores y ganaderos han sido los únicos que han cobrado la PAC anticipada de toda España. Nuestros agricultores y ganaderos han recibido más de 300 millones de euros pendientes de pagos de ayudas agroambientales de la pasada legislatura. Por lo tanto, en los agricultores y ganaderos de Castilla y León, la primera que piensa es la Junta de Castilla y León. No lo dude. Y no estábamos hablando solo de inversiones. Y es cierto, mire, ha habido cuestiones imponderables y en las que ustedes no han ayudado nada. El no es no de su formación política ha derivado también en que no se haya podido firmar el convenio con el Ministerio de la Nación para que la empresa pública, para que sellasa, pueda aportar la parte que le corresponde a las infraestructuras. Y ese ha sido uno de los grandes inconvenientes para poder adjudicar obras que estaban previstas. Pero, insisto, estamos hablando de obras que tienen un periodo de ejecución y de financiación hasta el año 2023. Y que, en este momento, le puedo asegurar que todas y cada una de ellas están ya en marcha y en diferentes fases, como le he comentado. No solo eso, sino que, además, se han cerrado el programa de desarrollo rural anterior, como bien sabe, y en tres meses se han ejecutado 200 millones de euros. Y a usted le parecerá poca cosa, pero los técnicos han estado trabajando. Además, le diré que se han unificado los criterios de contratación y hay pliegos nuevos únicos entre el ITACIL y la consejería. Y que, como bien sabe, se ha aprovechado para hacer una planificación regional en la que usted mismo ha conocido y que, además, está abierta y se está sometiendo a debate en todas y cada una de las provincias con criterios técnicos, con criterios homogéneos, con criterios socioeconómicos. Y esa será la base. Por lo tanto, ni es cierto que no se haya adjudicado ninguna obra. Lo que es cierto es que su posición frente a la negativa, a que hubiera gobierno de la nación, ha hecho que se retrasase la firma del convenio que tiene... No, no se ría. Los regantes saben muy bien la parte que pone el ministerio y que, si no hay convenio, hay problemas en la financiación. A usted le parecerá una tontería, pero desde luego a quien tiene que poner el dinero que es la Junta de Castilla y León y por lo tanto a todos los ciudadanos no le parece ninguna tontería, con lo cual no creo que sea motivo para risas. Creo que es un tema muy serio y como tal creo que lo debe considerar. Y como le decía, se ha hecho una planificación importante con criterios socioeconómicos, territoriales y de dimensionamiento. De forma que no se preocupe, igual que se ha ejecutado y que somos la comunidad autónoma que mayor ejecución ha hecho en el periodo de programación anterior y va a hacer este ejercicio, le aseguro que de aquí al periodo correspondiente todas las obras comprometidas y ahora sí en un marco de programación y de planificación homogénea serán ejecutadas correspondientemente. Ok.